Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Carolina Altamira, trabajo en el Club Universitario de Córdoba Capital y pertenecemos a la Federación Cordobesa de Ténis, en la cual, junto con el profesor Francisco Arrieto, coordino y organizo el programa Juega Córdoba, encuentros participativos promocionales de tenis infantil de la ciudad. La clase de hoy será destinada a niños y niñas en etapa roja. El objetivo principal será la proyección y recepción y la consistencia. En la entrada en calor, realizaremos saltos por arriba de la soga. Caemos con los dos pies juntos y volvemos con skipping lateral. En el juego inicial, lanzamos y recibimos la pelota con el compañero, buscando que pique una sola vez y logrando muchos pases. En este ejercicio, lanzamos e intentamos que la pelota pique sobre el encordado de la raqueta. Lo intentamos varias veces. Con ayuda de un recipiente, que puede ser una botella cortada a la mitad, lanzamos y recibimos tratando de embocar en la misma. Buscamos lanzar, pase la red y que pique una sola vez. Y ahora con la raqueta, golpeamos y recibimos la pelota frenando en la misma. También buscamos lograr varios pases con mi compañero. En la vuelta a la calma, masajeamos toda la espalda apoyando la pelota sobre la pared. La calma, masajeamos la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota y la pelota. Gracias por ver el video.